Cuatro abrazos y un café apenas me desperté y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo en Macaribe, viendo tu cintura, tú le coquetea, tú eres un cabullo, me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar del ambiente Vamos a meternos pa'l agua, pa' que el viaje rico se siente Y vámonos y tropical por toda la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro, paramos a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía Un poco de bomba, ni uno trajo de sangría Pa' que te suelte, poco a poquito Porque pa' vacilarnos hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en Macaribe, viendo tu cintura, tú le coquetea Baby, tú estás duro y me gustas Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y-O-Y-O-Y-O-Y-E Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y-O-Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!